Como ustedes saben, nuestra acción ha sido presentar al Tribunal Supremo Electoral el escrito que ya todos conocen. Lo que nosotros estamos esperando es la respuesta y hasta la fecha no hemos obtenido ningún tipo de respuesta. Ese es el tipo de acción que en este momento estamos realizando y estamos esperando la respuesta. Además, como usted sabe, las otras acciones que hemos realizado como la del día 7 de noviembre, que es bien cierto, ahí estaban las tanquetas, ahí estaban los militares, pero ante los miles y miles de personas que concurrieron al evento, pues no se atrevieron a hacer absolutamente nada. Así es que así son nuestras acciones pacíficas y de esa manera vamos a seguir actuando.